...madre, mi muna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome con manía. Todos tienen una madre, mi muna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome con manía. Yo le digo a Dios rezar, mamita nunca te mueras, que vivas dentro de mi rancho, como estandilita quisiera. Yo le digo a Dios rezar, mamita nunca te mueras, que vivas dentro de mi rancho, como estandilita.